...a nuestro mar porque el plazo ya se venció. Caramba, si estás siguiendo... Con la finalidad de unir esfuerzos para combatir la contaminación de nuestra bahía, el colectivo Chimbote de Pie, por intermedio de Beverly Enrique Tejada, junto a jóvenes activistas en Pro Limpieza y Recuperación de la Bahía, realizaron una conferencia para dar a conocer las labores que se vienen realizando desde el 2012. Asimismo indicó que desde sus inicios vinieron trabajando con diferentes autoridades de la provincia, sin embargo ahora no se nota su presencia. Hemos estado en un comienzo todos juntos trabajando con mucho activismo, con mucha motivación, pero bueno, dentro ya no sé, de repente de la presión, de repente el trabajo, que si yo no nos deje pues que apoyen, ahora sabes que no todos los problemas son de la bahía tal vez, nosotros desde afuera vamos a seguir presionando, si sean amistades, a nosotros como ciudadanos tenemos todo el derecho de exigir a las autoridades... ¿Cómo toman ustedes que la fiscal por ejemplo no está en estos momentos a la actitud, dice que todo está pasando bien, ¿cómo toman ustedes? ¿Qué serían de qué? Es por eso la respuesta a esta autoridad pidiendo pues, se destituya, ¿no? Porque no es justo que la ciudadanía venga luchando y que la autoridad, quien debe hacer cumplir las leyes, diga que no hay contaminación. Entonces hay que unirnos todos para exigirle a la autoridad, exigirle a la misma ciudadanía que se una, que se una para hacer ese empuje que la autoridad necesita para cumplir. Del mismo modo enfatizó su reclamo en el que se le deben quitar las licencias a las empresas pesqueras que sigan contaminando la bahía. Acá no vamos a inventar la pólvora, o sea nadie quiere decir, oye hay que crear leyes o hay que ver qué proyectos se puedan hacer, porque los proyectos ya están dados, las leyes solo se tienen que hacer cumplir, esas fábricas no deberían seguir invirtiendo la contaminación a nuestro mar, porque el plazo ya se venció. Caramba, si sigues contaminando, si sigues generando contaminación, se les quita la licencia, la municipalidad, son muchos entes involucrados, pero yo creo que el alcalde debe ser el conductor de todo y deberían hacer algo, la ciudad ya no puede seguir contaminándose, los ciudadanos nos alimentamos de ese mar, los ciudadanos comemos peces de ese mar, el mar está lleno de desagües, de excrementos, de sanguazos, de fluentes de fábricas, entonces yo creo que hay que despertar ya, hay que voltear y hay que mirar nuestro mar. Asimismo indicó que no serían ocho empresas las que estarían conectadas al colector submarino, sino tres, haciendo hincapié en el informe de OEFA. Son tres, OEFA lo dice, no nosotros, OEFA lo dice, son tres. ¿OEFA no puede sancionar? ¿OEFA no hace nada en este aspecto? Sí, por eso ahí, OEFA, bueno, ahí como que se entrepelotean, ¿no? El municipio puede quitarles la licencia, OEFA deberían multarles, pero nadie hace nada. Yo les digo, nadie hace nada porque hay una ciudad aún dormida. Ustedes tienen una herramienta clave, que es la difusión, ayúdennos por favor a hacer esto grande para que la solución sea grande. Finalmente manifestó que aquellas instituciones que no respondan a sus exigencias les harán un avias data por incumplimiento de información. A los que no le han respondido, tenemos la asesoría de hacer un avias data, que es por incumplimiento, porque nosotros estamos basados en la ley de transparencia, deberían proporcionarnos esta información que necesitamos nosotros para ver en qué estado va nuestro reclamo, nuestra exigencia, el cumplimiento de los proyectos, de las leyes. Pero si no nos responden, pues seguiremos el paso, hay que seguir hasta el final. Nuestro esfuerzo no puede quedar en vano, nuestras horas bajo el sol no pueden quedar en vano, nuestro tiempo invertido y dinero no puede quedar en vano. Y además que está en riesgo nuestro bienestar, nuestra salud, nuestra identidad, la dignidad de vivir en una ciudad digna, ¿no? Apropiada. ...a nuestro mar porque el plazo ya se venció. Caramba, si estás siguiendo... Caramba, si estás siguiendo...